La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo impactada por las condiciones en que se encuentran los migrantes y refugiados detenidos en Estados Unidos. En un comunicado, Bachelet expresó su consternación por el trato cruel, inhumano o degradante hacia los refugiados que están en centros de detención migratoria, principalmente los niños que han sido separados de sus familias. Destacó la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los estados de origen, tránsito y destino en la crisis migratoria, por lo que exhortó a todas las partes a trabajar juntos para abordar las causas fundamentales que obligan a los migrantes a abandonar sus hogares. Notimex.